Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Uno de los encantos de PowerPoint es la capacidad de transmitir mensajes a través de ilustraciones, imágenes y gráficos de SmartArt. En su biblioteca de gráficos SmartArt, PowerPoint proporciona una pantalla o una plantilla de diagramas de Bain que podemos utilizar completamente para satisfacer cualquiera de nuestras necesidades. Por eso, en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear un diagrama de Bain en Microsoft PowerPoint. Abriremos nuestra diapositiva y vamos a insertar una nueva diapositiva en blanco. Aquí lo único que tenemos que hacer es tenerla en blanco porque quiero que se vea bien. Por lo tanto, una vez que ya tenemos esto, vamos a ir a insertar, a la pestaña insertar y después nos vamos a SmartArt. Una vez que estamos aquí, verás que tienes una ventana con diferentes tipos de gráficos. Entonces, lo que tenemos que seleccionar es el gráfico de relación. Una vez que tenemos este gráfico de relación seleccionado, vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo y verás que tienes este apartado donde pone el nombre, el título es Bain básico. Haremos un clic sobre él y le vamos a dar insertar. Aquí ya tenemos un gráfico de Bain. Por lo tanto, esta es la manera que podemos hacer, utilizar en PowerPoint para insertar un gráfico de Bain. Entonces, aquí lo único que podemos hacer es jugar un poco más con el diseño de estos gráficos, haciendo clic en cualquiera de estos estilos. Puedes elegir el que más te guste. También puedes cambiar los colores. Aquí, si te fijas, puedes elegir cualquiera de estos. Y ya quedaría de tu parte darle un poco de diseño a este tipo de gráficos. Por lo tanto, así de sencillo es como podemos crear un diagrama de Bain en PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y, por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo.